Después de los escándalos recupera su carrera Lindsay Lohan regresa a la pantalla grande. Foto, Greti y Machistali como había venido prometiendo en los últimos tiempos, Lindsay Lohan está retomando poco a poco su carrera como actriz y sus fans por fin pueden ver el tráiler de su primer papel de peso desde la desastrosa película A de Canions 2013. Su regreso a la actuación el año pasado hizo una breve aparición en la serie Sick Notes, se ha producido dentro del género de los thrillers sobrenaturales con Ammon the Shadows, una producción que se rodó en Europa a lo largo de 2015 y que fue presentada inicialmente como A de Shadow, Within. La antigua estrella infantil da vida a uno de los personajes principales, la mujer de un importante político que, según se ha desvelado en los primeros vídeos e imágenes promocionales, resulta ser además un vampiro. Por supuesto tampoco falta un clan de hombres lobo para completar la historia repleta de acción. Quienes se sientan incapaces de esperar para ver a su ídolo hasta que el filme se estrene el próximo 5 de marzo en distintas plataformas digitales podrán calmar sus ansias de Lindsay viendo a la empresaria en el reality que ha rodado para MTV en el que muestra su lado más responsable mientras maneja su club y restaurante a pie de playa en Grecia. Pese a que la celebridad haya regresado a primera línea de actualidad gracias a esos trabajos y no a los escándalos en su vida personal, ella ha dejado claro que no está dispuesta a sacrificar la tranquilidad que ha encontrado en su actual residencia en Dubai regresando a Estados Unidos para estar más cerca de la meca del cine. ¡Gracias!